Hey, yo soy Persifery, ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a José Luis Cabrera, música romántica A buena campeonata A buena Me gusta esta canción Me gusta esa campeonata directa, pero me gustan las campeonatas Porque ya están grandes, más grandes Más alto Sí, a mí también me gustan las grandes La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte ¿Qué cosa? Música romántica A más bonita Sí Poder estrecharte junto a mi cuerpo, decirte mil cosas Llenarte de besos Lo votó el papá La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Oye, sí, parecía que... Bueno, pues siempre hay impedimento, ¿no? Sí, sí Se va con toda la banda Sí, sí Música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Más con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se ama Porque con música romántica Esa canción es original de Pancho Barranza, dice, mira De Pancho Barranza Aunque me hagas falta Aunque me hagas falta Y hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Su disco, mira Oye, papá Oye, papá Ya, llévatela Ya, ahí sí Oye Porque con música romántica Porque con música romántica Me gusta Me gusta Te puedo acariciar Mira, traje científico de ella Aunque me hagas falta Pero son bonitos Esos trajes son bonitos Sí Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma En que con música romántica Espera, tal vez sí que me la sea Sí, yo también Se engrandece el amor Y se engrandece el alma Ay, pero estuvo bonita Me gustó Para qué Estuvo bien linda Sí, agradecí, estuvo bonita Me gustó bastante El corito Se pegó rápido Bueno, muy variable Estuvo bien linda Me gustó Seguimos en vivo Está duro eso